Bueno, pero antes de que esté caliente, debemos felicitar, anoche fueron los premios Grammy latinos, Sergio Vargas y Juan Luis Guerra, Sergio Vargas al álbum de merengue, fue galardonado y tiró un discurso ahí sobre la situación de Haití, felicitamos a Sergio Vargas y también a Juan Luis Guerra. Entonces, Sergio Vargas la votó en el discurso hablando de la situación haitiana, que no dejen a la República Dominicana con ese tema de Haití. En los Grammy no premian a los... Se amó a la región. ¿No premian a los urbanos? ¿Nada de eso? Sí, lo premian, sí, lo premian. ¿Cómo es, Marcos? No, Marcos, sí. ¿Los urbanos? Ay, ay, ay. Señores, vamos a darnos un cruce por la Cámara de Diputados de la República Dominicana y es que el diputado Omar Fernández sometió un anteproyecto interesante que busca crear el Centro Nacional de Criminología CNC como forma, Simón, amigos televidentes, de analizar y crear políticas de prevención de crímenes y delitos. Claro, está estudiando sus causas, las consecuencias de estos delitos que se cometen en la República Dominicana y como forma de contribuir con la paz social. Un proyecto atinado, ¿eh? Un proyecto bastante atinado que también busca incentivar y motivar lo que es la investigación científica, la prevención del delito y crear políticas públicas en materia de seguridad y sobre todo como un soporte al proyecto este de reforma o a la ley de reforma policial. Entonces yo quisiera, antes de escuchar un breve corte del diputado Fernández, pues saludar esta iniciativa porque está muy atinada y sobre todo que va a tono con los altos niveles de la delincuencia. Con los altos niveles de inseguridad que hoy vive la República Dominicana. Anoche, hace tres o cuatro días en San Luis, me parece, que asesinaron a dos personas, es decir, en hechos separados y lo que está ocurriendo en San Luis, está ocurriendo en Viñaduarte, en Capotillo, en el país entero. O sea, no hay forma en que la seguridad del Estado pueda dar al traste con estos malditos delincuentes. Oye, esto es increíble y este proyecto, este proyecto que ha sometido, ojalá, que sus colegas, diputados y diputadas, lo puedan acoger, lo puedan poner en el orden del día en el menor tiempo posible, declararlo de urgencia y ser aprobado. Claro está, esto siempre se envía a una comisión especial, la Comisión de Interior y Policía. Yo pienso que no va a tener mayores inconvenientes. Pero no va a tener mayores inconvenientes, porque de verdad que necesitamos un proyecto de esta naturaleza que busque, ¿verdad?, penetrar a la profundidad del problema, estudiar cuál es la causa real del problema que tenemos. Como sustancial a la reforma policial, eso es así. Así es, vamos a escuchar un breve corte del diputado Omar Fernández. El tema que más agobia el pueblo dominicano en este momento es la inseguridad ciudadana. Nos está arropando, vemos a diario como el tema de la delincuencia, los atracos, la ratería continúa e incrementa. Y lamentablemente acá estamos muy enfocados en el tema de la represión y la investigación, que no estamos tan mal, pero creo que tenemos que pensar en la prevención del delito. Ahí escucharon ustedes. Muchas gracias por estas imágenes, señor director, y nuestra reiterada felicitación para este joven prometedor. Déjame decirte que... Uno de los diputados más activos, ¿eh? Exactamente, y que en realidad cuando usted busque el editorial, usted puede entrar al portal, si todos los diputados tienen una página donde aparecen los trabajos de comisiones, los anteproyectos sometidos y o aprobados. Hay algunos que solamente van a aparecer en los trabajos de comisiones, que se les paga para eso. Sí. No van a aparecer en nada con una iniciativa de un proyecto de resolución. En blanco va a aparecer esa tablilla ahí. Así es. Nuestras felicitaciones para Omar Fernández. Señores, en términos medioambiental, en términos medioambiental, debemos también saludar una iniciativa del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, porque si bien es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente muchas veces en muchos gobiernos se ha hecho de la vista gorda con muchos temas importantes, no menos cierto es que en esta gestión el ministro pues ha tomado iniciativa como es la de establecer mediante resolución una lista de especies en la que se prohíbe tanto su caza, su pesca, su captura, su hostigamiento, su maltrato y su posesión ilegal. Hay unas 434 especies en peligro de extinción. Hay mucha gente presa ahí. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado trabajando de manera contundente con este tema y debemos decir que esto es parte de un compromiso asumido por el país, por la República Dominicana en el marco estratégico global de conservación de la especie, de la biodiversidad. Así que hay una gran cantidad de estas especies que están en peligro y el Ministerio de Medio Ambiente a través de una importante resolución emitida por esta institución y por su dirección pues busca la preservación de estas especies. Vamos a escuchar, señor director, un corte, es una promoción institucional del Ministerio de Medio Ambiente con relación a este importante tema. El mundo actual enfrenta una profunda crisis en cuanto a la conservación de la diversidad biológica, ecosistemas, especies y genes, a lo cual no ha escapado la República Dominicana como estado insular. Siendo parte contratante del Convenio de la Diversidad Biológica, la República Dominicana trata de contrarrestar los efectos adversos que colocan a nuestras especies en situaciones de amenaza, asignándole categorías que, sobre la base del conocimiento científico, aplican los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICL. Oportuno es recordar que en el año 2019, la gestión anterior emitió la Resolución 29 que derogó la lista roja de especies en peligro vigente en ese entonces, dejando al país sin un documento técnico que permitiese trazar políticas y planes para recuperar y conservar a nuestras especies. Como mandato de ley, hoy estamos dando un paso de avance al emitir la Resolución 37-2021 que declara la lista de especies de fauna en peligro de extinción, amenazadas o protegidas de la República Dominicana y, a su vez, asume la lista roja de plantas amenazadas elaborada por el Jardín Botánico Nacional en el año 2016. Esta lista clasifica unas 434 especies amenazadas, distribuidas en 69 bajo peligro crítico, 95 en peligro y 260 vulnerables. Con esta resolución, ratificamos el alto interés nacional para la conservación de las especies de flora y fauna nativas y endémicas de la República Dominicana. Bien, ahí escucharon ustedes esta importante promoción institucional y debo decir que esto viene a contribuir con este problema que tiene no solo la República Dominicana, ahora el ministro tiene un compromiso, ¿verdad?, con nosotros, con la República Dominicana. De preservar estas especies. Y, en cierto modo, pues nosotros, y con el patrocinio de la Fundación Comunitaria Lucas 1033, pues estamos también comprometidos a darle todo el apoyo y todo el soporte necesario a la orientación de la ciudadanía con relación a este tema. Es muy importantísima esta resolución 37-2021. Hay especies que han ido a una extinción por eso, por el maltrato y por esto, ¿eh? Y por la captura y todo esto, claro. Porque no hay una ley de regularización en ese sentido y régimen de consecuencias para quienes accionan en contra de los peces. Yo diría que el régimen de consecuencias sí está. Lo que ha habido es, sobre todo en el pasado, una actitud blandengue de los ministros y de las autoridades que están llamadas a combatir y perseguir a los infractores de la ley. Señores, en otro orden y ya finalmente, tenemos imágenes. Sí, lo que pasa es que tú al principio te extendiste con un tema ahí... Era necesario, un tema de Estado, un tema de Estado. Un tema caliente. Ya me han dicho de por dónde... Están detrás de cámara los responsables de todo esto. Sí, yo me lavo la mano como un pilato. Señoras y señores, tenemos imágenes de un operativo social auspiciado por la Fundación Randy Solution, Acción Comunitaria. Ahí observan ustedes parte de estas imágenes donde se realizó una actividad de inclusión y apoyo a envejecientes mediante un plan de inclusión al plan, valga la redundancia, de salud alimenticia del SENASA. Y unas 60 personas de edad avanzadas, aunque ustedes observan algunas que no son de edad avanzada, pues estas imágenes son de otros operativos realizados por esta institución, pero el asunto es que al menos 60 personas de edad avanzada, pues recibieron el kit de alimento para 30 días y también, pues fueron incluidos en este importante programa del Estado Dominicano. Así que nuestra felicitación ahí para Randy Santana, que es el presidente de esta fundación. Y debemos decir que esto se hizo con el auspicio del Departamento de Asistencia Social de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y también con la presencia de Cristian Carrasco, que es el asistente social de esta institución, el párroco Francisco Javier, que es el sacerdote de la Iglesia Santo Tomás de Villanueva. Y usted está en Ciudad Almirante, Santo Domingo Este. Pero usted está andando de todo ahí. Sí, sí, sí. Está montando las puertas por la ventana. Así es, así es. ¿Aspira algo? Porque casi la mayoría de las fundaciones... Ahorita aspira a diputados. Un buen trabajo que está realizando esta fundación de las felicitaciones. Muchas gracias por estas imágenes y nosotros pues vamos a despedir... Antes de despedirnos un minuto. Pero no venga con otra cosa. A los funcionarios públicos. Ay, Dios mío. Que pisen fino, que Abinader no coge corte. Que pisen fino. Es decir que si... A los gatúbelos que están en el Estado, que pisen fino, que Abinader no coge corte, lo manda para su casa y hasta la justicia. Es para afuera que van. Ya lo sabe. Nos vamos a la pausa.